Vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria número 26, perdón, esa ordinaria número 26 con un tema único que es la presentación del informe de gestión del Consejo Municipal periodo 2020-2024. Hoy es la penúltima sesión que le corresponde a este Consejo y vamos a aprovechar para dar un informe final de gestión. Es muy importante, digamos, que lo tengamos todos presentes y es que generalmente, y lo que hemos estado en los consejos anteriores, esto no, prácticamente nunca hemos recibido un informe final de gestión. Eso, pues, ojalá que de aquí en adelante se marque un precedente y que cada, tanto de la alcaldía como de la, este, del Consejo, y como lo hicimos con los consejos de distrito también, se dé un informe para que la gente que votó por cada uno de nosotros tenga una, tenga, tenga claro dónde estuvo los resultados, si vieron qué fue lo que se hizo, aquí no son logros, aquí son gestiones, porque aquí no es, este, para venir a competir por hacer bien o hacer mal, aquí es venir a cumplir con un mandato que nos establece la ley y así, claro y ya no es, no hay tal de, 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 de nada. Ahora, tuvimos muchas deficiencias como personas, como seres humanos, pero también estoy seguro que todos quisimos dar el, el mayor esfuerzo para que las cosas salieran bien en cada una de nuestras comunidades. Voy a leer la nota de presentación del informe, el informe va, está en la, en la pantalla, ahí en la presentación y también está en el chat del consejo, lo acaba de subir ahí, porque veo que las letras no, no se aprecian mucho. Bernal, tal vez si nos ayuda ahí con la, con la luz, por cualquier cosa. No, por cualquier cosa, si se pudiera mejorar algo, si no. No, 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 no. ¿Cuál es la que apagan siempre? Ah, ya está apagada. Ah, bueno, entonces, dejémoslo así. Ok, vamos a dar, no hemos abierto, vamos a dar por, para el proceso de, de apertura de la sesión y damos con regidores propietarios, tenemos a Ania Molina, Juan José Núñez, Michael Vargas y este servidor, José Alfredo Jiménez. Y en ausencia justificada de la compañera Giselle Charria, estaríamos colocando en propiedad a la compañera Estefanía Jiménez Ocampo. De tal manera que con el quórum completo y compuesto por Estefanía, Ania, Michael, Juan José y este servidor, se da por iniciar esta sesión extraordinaria número 26. Aclarar de una vez que hoy se, la convocatoria estaba para las cinco y cuarenta y cinco, lo hicimos en dos, con dos intenciones, para darle tiempo a las que se integraran algunos miembros de la, del, del nuevo consejo, ya nosotros salvamos la responsabilidad, se le envió invitación y todo, creo que solo el compañero Isaias está por aquí, pero no importa, es nuestra obligación presentar este informe y vamos para, vamos a hacerlo. El orden del día, como lo estoy diciendo, punto único, informe final de gestión del consejo municipal, periodo 2020-2024. Estamos de acuerdo compañeros con esta agenda. Bueno, primero que todo, vamos por abierta la sesión y aprobamos la agenda que les estoy presentando con cinco votos a favor y cero en contra. Les decía que hay una nota oficial, Estebanía, si quiere bien, que dice, va dirigida a la Secretaría del Consejo de la Municipalidad de Agaces, dice, en cuadro adjunto les remitimos el informe final de gestión del Consejo Municipal de Agaces, periodo 2020-2024. Adicionalmente, solicitamos que se confeccione un expediente con los informes presentados por la Alcaldía, los consejos de distrito y este documento. La idea es que haya un expediente municipal donde se pueda consultar todo lo referente a nuestra gestión. Sin más por el momento, se suscriben Giselle Chavarría, regidora, Ania Molina, regidora, Michael Vargas, regidor, Juan José Núñez, regidor, José Alfredo Jiménez, regidor, Austin Sibaja, regidor, Luis Hinov, Barrantes, regidor, María Esther Carranza, regidora, Estebanía Jiménez, regidora y Heidi Bordóñez, regidor. Entonces, una vez que hacemos entrega oficial del informe, vamos a proceder a presentarlo y a irlos comentando. Por ejemplo, es muy importante decirlo, ahí no hay, digamos así, no hay un orden establecido de los puntos, no es porque el que sea primero va a ser el más importante, ni cosa por el estilo. Se va a ir desarrollando todos los puntos que se presentaron, pero no está en orden de prioridad ahí. Ok, dice, datos generales del informe, nombre, informe final de gestión, fecha, jueves 25 de abril, periodo 2020-2024, detalles de las gestiones o asuntos pendientes. Uno, primer tema, asesor del consejo, la descripción de este tema, contratación de un profesional en derecho para la asesoría del consejo en diferentes temas legales. La gestión que nosotros realizamos fue la presión que ejercimos para que se nombrara este asesor y realmente se logró que se creara la contratación y recayó en el licenciado Luis Antonio Álvarez Chávez, que está nombrado a partir de la gestión de este consejo como asesor legal del consejo municipal. Documentos de referencia, por si alguien quisiera ver esto, está el oficio de la adjudicación de la contratación del servicio y las actas municipales, por si alguien quisiera. ¿Qué queda pendiente en este tema? La renovación periódica del asesor cuando sea próximo a vencer el contrato. La recomendación que hacemos en este tema es un recurso totalmente indispensable para el buen funcionamiento del consejo y para guardarnos las espaldas todos los que están, los regidores principalmente, que están tomando decisiones. Ese es el primer tema. El segundo tema que se vio aquí es el de la creación de la Oficina de la Mujer. Agradecerle principalmente a Marjorie, Heidi, Ania y Giselle, que estaban en la COMAT, porque dieron la lucha para que se creara esta oficina. Se logró y a pesar de que estaba a medio tiempo y de que la Contraloría en el último ejercicio presupuestario aprobó todas las plazas, incluida esta, se logró rescatar como un servicio. ¿Cuál es nuestra recomendación en este tema? Que este consejo que viene trate de hacer todo lo posible para que esta oficina no sea un proyecto, no sea un servicio contratado por fuera, sino como una plaza interina, que sea, pero que sea plaza de la municipalidad para que pueda ser un servicio permanente. Punto tres, manejo de residuos óleos. Aquí ya hay un documento firmado, aprobado por este consejo y donde hicimos visitas técnicas con Copeguanacaste, donde se le está entregando un alto porcentaje de la basura de los residuos óleos que se produzcan en el cantón. Esta Copeguanacaste está construyendo una planta de generación eléctrica a través de los residuos sólidos, la primera que funcionaría en Costa Rica con este tema, y tiene contratadas una serie de municipalidades o varios cantones de la provincia para que entreguen esos residuos y puedan producir la electricidad. Esto resuelve más o menos el 70% de la basura que se produce, pero hay un remanente de basura para que Isaías, Heidi, Bernal, que siguen en el consejo, que haya un remanente de basura que no se le entrega a Copeguanacaste. Entonces hay que tocar ese tema con la administración para ver cuál es el tratamiento que se le va a dar a eso. Si se van a crear un centro de acopio en la finca La Garrapata para estar llevando, porque no van a llevar todos los días un viaje pequeño a Miramar, por ejemplo. Entonces, bueno, todas las estrategias que ustedes consideren, ya eso es un tema de ustedes, de cómo se va a manejar ese remanente de basura que queda sin entregar a Copeguanacaste. Pero ya está el contrato firmado y es muy importante que el tema de la recolección y todo lo demás, porque si no se cumple con los kilos de basura que se contrataron o que se pactaron en el contrato, hay una serie de multas para la municipalidad que podría tener consecuencias para que ustedes lo manejen ahí. Eso en cuanto a la basura, repito, está firmado el contrato con Copeguanacaste para la entrega de los residuos, pero hay un remanente que hay que ver el tratamiento que ustedes definan ahí cómo se le haría. El punto cuatro es la construcción de las instalaciones del área de salud de Bagaces, la clínica nueva. Este consejo dio una lucha muy importante sobre este tema, y es que mientras no estuviera el acueducto nuevo, estaba en el primero, cuando se inició el proyecto, estaba como de tercero o cuarto en la lista de prioridades. Al no contar con la disponibilidad de agua, porque no había disponibilidad de agua en el cantón, cayó al fondo de la lista, la clínica, y volverla a subir hasta la lista de prioridades que tienen en estos momentos, que ya se sacó el cartel para el diseño, construcción y mantenimiento de las instalaciones nuevas del área de salud de Bagaces, conocida como la clínica nueva. Eso, pues, ya gracias a Dios se logró, y ya está en Cicop adjudicado, y tiene un periodo para inicio de labores, que está prácticamente en este punto, esperando el inicio de labores. ¿Qué sigue aquí para nosotros como, o para la municipalidad y el consejo como tal? Prácticamente es darle seguimiento, que no haya ninguna traba, y que se esté informando a la población sobre el seguimiento que se le va dando a este tema. Otro tema, el 5, sería la construcción del edificio de la Fuerza Pública, de la delegación cantonal. Este tema se cayó, venía bien, venía bien, bien avanzado hasta el momento, pero se cayó, porque hay un problema ahí con la propiedad del terreno donde se iban a construir, y ese tema hay que sacarle todo el historial, y hacer la presión que sea necesaria para que se vuelva a colocar en la lista de prioridades la construcción de ese edificio. Muy importante aquí, en tema de seguridad, que recordemos que en las cuentas de la MUNI, y a instancia de este consejo, queda un saldo ahí de alrededor de 15 millones de colones para la compra de cámaras de seguridad. Originalmente nos habían dicho que nos íbamos a esperar a que estuviera, a que estuviera el edificio nuevo, pero al caerse la construcción, yo pienso que se debería retomar el tema de la compra de esas cámaras, que se utilicen esos fondos, porque cada vez tenemos menos atención de parte del Ministerio de Seguridad en cuanto a efectivos y equipos e instalaciones, pero ahí tenemos un fondo ocioso ahí de 15 millones que podría utilizarse. Sin embargo, ya eso es una gestión que le correspondería a ustedes, y si ustedes lo ven prioridad, pues al consejo nuevo, pues que lo vean. El siguiente tema es el proyecto de agua para Guanacaste, o conocido como PACUMEN. Con ese tema, pues ya prácticamente ya está el proyecto adjudicado, ya está el proyecto aprobado, ya hay una unidad ejecutora contratada por Senara para la construcción de esta importante obra, pero aquí hay un tema importantísimo para la municipalidad. Bueno, primero que el artículo 6 de la ley 9610, que es la ley de creación de este proyecto, establece que se debe crear una comisión interinstitucional conformada por un representante de la municipalidad, uno de El Minade y otro de Senara, para ir dándole seguimiento al proceso. Hay que constituir esa comisión, posiblemente Doña Eva lo indique a Alonso, ya nosotros le dijimos algo también, pero aquí hay un tema muy importante que es esa, principalmente ese lago que vamos a tener del lado del vagase, en territorio vagaseño, alrededor de 850 hectáreas, un espejo de agua de 850 hectáreas, debe hacer una oportunidad enorme en su momento para el desarrollo del cantón. Entonces hay que ir planteando todo lo que es de la mano del SINAC, todo lo que es las oportunidades de desarrollo turístico que pueda tener un lago de 850 hectáreas, enorme. Entonces, por decirle algo, el lago de Arenal anda como en 2000 hectáreas, ese anda 850, no deja de ser importante este espejo de agua que vamos a tener. y el desarrollo turístico que pueda presentar el cantón con esta situación. El otro gran tema que nosotros lo propusimos y está en discusión en estos momentos, pero hay que hacer toda la presión política para que esto se pueda llevar a cabo, es la parte de la generación eléctrica que está contemplada en esta ley. Y como el cantón de Bagases no ha sido, digámoslo así, no fue favorecido con este proyecto, a pesar de que la represa y todo está en nuestra tierra, en nuestro cantón, en realidad agua para riego, agua para consumo humano, o agua para la industria hotelera, todo va a estar al margen derecho del río Tempiz, que o sea en los cantones de Filadelfia, Liberia y Santa Cruz, Bagases no está contemplado en este proyecto. Entonces, hablando y hemos venido conversando sobre este tema, que la generación eléctrica que está contemplada en esa planta, o esa planta de generación eléctrica que está contemplada en la ley, debería corresponderle como una forma de compensación a la municipalidad, al cantón de Bagases. Habría que buscar el modelo para poder incursionar en ese tema, ya nosotros lo hayamos buscado, se hizo el acercamiento con Copeguanacaste, y se puede hacer una PPA para que, para que en conjunto con Copeguanacaste, la municipalidad pueda tener esa generación adjudicada a ellos. Pero es un tema que después lo van a ir viendo ustedes. El otro tema es que este proyecto va a demandar muchísima manoebora técnica, que bien lo dijo el representante de Lina, no lo tenemos en este momento en el cantón esa manoebora técnica. Entonces, amparado en ese proyecto se debería crear un centro de formación técnica en el cantón, para suplir alrededor de 1.200, 1.500 puestos de trabajo que se prevé que vengan en este proyecto, y es el momento ideal para hacer una propuesta seria, para que se asignen aquí en la región un centro de formación técnica. Ahí va en el informe esa situación. El siguiente tema es el proyecto ecoturístico Llanos de Cortés. Para nadie es un secreto que ya quedó aprobado el reglamento y el master plan de ese proyecto. Básicamente lo que contempla es, primero, la distribución de la utilidad neta o el superávit que pueda generarse en este proyecto. Ya están ahí los porcentajes aprobados. Y el otro tema es el desarrollo del master plan, que incluye hacer un centro turístico alrededor de las cataratas, en la finca de la municipalidad. De tal manera que el visitante no llegue solo a ver una posa, a ver si tiene tiempo o espacio para ingresar abajo a disfrutar de las cataratas, o se tenga que esperar un rato mientras se desocupa el aforo para poder entrar. Y eso es lo que queremos evitar, que la gente tenga que estarse ahí en los carros, esperando que le den chance para poder bajar a las cataratas, y que tenga otras cosas adicionales que hacer. Ya hay un master plan, ya hay un plan de desarrollo del proyecto aprobado en el reglamento, y nuestra sugerencia es que se le dé todo el seguimiento a este tema. El punto ocho, ruta 922, es la ruta que une la interamericana por el sector de la clínica con Palo Verde, con Falconianas, con Lomas, con todo ese sector ahí. Esa lo va a unir con el proyecto PACUME, donde van a estar las instalaciones principales de la construcción de la represa, y otras obras provisionales. Entonces, de aquí ya tenemos un escenario, que la recomendación de nosotros es que se aproveche ese escenario para que de una vez por todas se le pueda dar una reparación o una construcción de esa carretera. Eso debería involucrarse a las instituciones que están con influencia directa en la zona. Llámese en primera instancia CONAVI, que es el responsable directo, el INSEE como unidad ejecutora del proyecto PACUME, SENARA como dueño del proyecto, MINAE como dueño de las dos zonas protectoras íconos para el cantón en este sector, que es el Parque Nacional Palo Verde y la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Entonces, ese esfuerzo interinstitucional debería de iniciarse. De hecho, en julio del 2023, que visitó el Presidente de la República la zona, él solicitó que se iniciaran los esfuerzos para que en forma conjunta se construyera esa carretera. Entonces, lo que nosotros como municipalidad de interés directo, es seguir con la presión que hemos venido haciendo para que este proyecto se ejecute lo antes posible. El otro tema es el Museo de las Energías Limpias. Este tema, de acuerdo a la ley 98 doble cero, que es ley de creación del Museo de las Energías Limpias, establece en el artículo 6 que se debe crear una asociación administradora del museo y que este museo es un brazo o está jerárquicamente dentro de la Municipalidad de Bagaces. Este museo no es de ninguna asociación en específico ni nada, es directamente hijo de la Municipalidad de Bagaces. ya se constituyó la asociación administradora del museo con dos integrantes de cada uno de los cuatro distritos. Lo que sigue aquí en adelante lo va a evitar esta asociación, pero al ser un proyecto municipal y lo que representa esta obra para el país y para el cantón en general, pues ahí me imagino que la Junta va a ir tocando a la Municipalidad en algunos trámites para que se le dé el acompañamiento que requiere una obra de esta magnitud. El otro tema, Parque Nacional Miravalles, obviamente como parque, es un parque abierto al público. ¿Cuál ha sido nuestro aporte dentro de este proceso del parque? De toda la presión que yo creo que a pocos temas le hemos puesto tanto esfuerzo y tanta lloraera y tantos trámites y tampoco hemos conseguido en cuatro años como el proceso de apertura de este parque. Ahí están las actas, ya en un caso desesperado, la Municipalidad hizo un aporte de 15 millones de colones para el proceso de apertura, se trajo al ministro, se trajo a la presidencia ejecutiva del ICE, se trajo a las asesoras presidenciales, a los diputados, a todo el mundo para que nombren tres funcionarios que puedan abrir ese parque y en cuatro años no se ha podido. Esperemos a ver, no sé, sinceramente lo hemos dicho aquí un montón de veces, cómo puede ser posible que un país que se pavonea por todo el mundo como el país cuna de la ecología, de la diversidad y todo lo que queramos ponernos ahí ejemplo en el mundo en manejo ambiental y todo lo que queramos y no podemos abrir un parque en cinco años. Entonces, bueno, ahora hay que seguir con la lucha, esto no quiere decir que no, que tengamos que agachar la cabeza, pero estamos en eso. Punto once, Comité Cantonal para la Persona Joven, el comité está, bueno, primero que todo, este, no es que la Municipalidad de Bagaces decidió tener un comité cantonal de la persona joven, es que el artículo 24 de la ley 82-61 establece que se deben de criar en cada cantón los comités cantonales de la persona joven y se le asigna un presupuesto del Estado para su operación. Bueno, en estos momentos el comité de Bagaces está criado, por las razones que sean, pero eso es un tema que no lo podemos dejar de lado, no está funcionando en estos momentos, no está operando, pero sí hay temas que hay alrededor de 30 millones depositados en las cuentas de la municipalidad para el funcionamiento de este comité y hay un plan de inversión que ataca dos temas principalmente, que es una oficina para el funcionamiento y un sitio donde guardar los activos de este comité y hasta el momento eso está en el limbo porque no porque no se ha ejecutado. Por las razones que sea, pero principalmente porque no ha funcionado el comité. Entonces, bueno, ya aquí en adelante nosotros damos la alerta y ojalá que se le dé la importancia que sea necesaria. el punto 12 proyecto vistas del Miravalles ¿cuál ha sido nuestra gestión? Una presión permanente ante las autoridades correspondientes para que se cumplan los pendientes en el menor tiempo posible y están todos los oficios y todas las actas municipales como documentos de referencia pero aquí sí queremos que en la grabación quede que hay algunos puntos que se deben de cumplir para que este proyecto se pueda dar por terminado y es tiene que diseñarse construirse y aprobarse el sitio de defogue de los vertidos de la planta de tratamiento tiene que mejorarse garantizarse el funcionamiento y hacer todo lo que sea posible para que la red sanitaria de este proyecto que es la que recoge todas las aguas sanitarias de las 150 casas lleguen a la planta de tratamiento sin rebalses sin residuos de camino sin olores con todos los requisitos sanitarios que establece la norma punto 3 las reparaciones de las viviendas podemos cumplir todo lo demás pero esas casas para nadie es un secreto que están sin vidrio sin puertas sin cielorrasos sin sin algunas partes con rajadura en las paredes y aquí lo que nosotros como gobierno local nos corresponde es garantizar que se entreguen casas dignas dignas de dos cosas dignas de las personas que la van a ir a habitar y que correspondan a alrededor de 23 millones que le ha asignado el estado a cada una de esas casas si sacamos el monto total de ese proyecto entre las 150 casas da como 23 millones para cada habitación entonces no solo dignas de las personas también que correspondan a la inversión a la plata de todos los costarricenses que le está asignando a ese proyecto entonces tiene que ser con las casas debidamente reparadas y en condiciones de habitación el otro grandísimo tema que hay que prestarle a este proyecto es el manejo de las aguas pluviales porque no es que Bagaces ahora sí se inunda y antes no es que cada vez que llueve duro eso es un río indiferentemente a que Bagaces se haya inundado de aquí para atrás o de aquí para adelante no importa como sea pero esas aguas pluviales que convierten a esas calles y a esas casas en un río cada vez que llueve duro tiene que resolverse y eso nos corresponde como gobierno local a estar pendiente de que eso se ejecute en esos términos el otro tema sería la socialización que ahí hay que mencionar la gestión del consejo distrito de Bagaces excelente en la parte de la asignación de los de las personas que hacían falta que por alguna u otra razón hubieron 32 casos que había que asignarles y darle seguimiento a ese tema y a los plazos que se dieron en la sesión de hace 15 días esos plazos hay que dar el seguimiento porque están diciendo que para junio del 2025 se entregan a 150 casas y eso es lo que nosotros pedimos un programa de trabajo que nos garantice que ese plazo se cumpla bueno eso hay que hay que darle el seguimiento que sea necesario con respecto a las palmas en la fortuna que es el punto que sigue que es un proyecto de 191 viviendas igual hay que hacerle todo lo que sea toda la presión que se ha hecho aquí el consejo distrito de fortuna ha sido implacable en ese tema de la presión y aquí lo que necesitamos es básicamente tres puntos que se resuelvan lo antes posible las reparaciones en las casas las calles y las aceras y los sitios de áreas comunes que no se han definido o que no se han entregado en los términos que establece la ley a esos tres aspectos son los marjorie bajo o menos a esos tres aspectos son los que hay que darle seguimiento ok en tema de seguridad igual no se cuantas veces hemos tenido sesiones con el viceministro de seguridad con el ministro con el representante con el director regional con el este con todo lo que ha habido y por haber y siempre no hay presupuesto no hay este condiciones no hay no hay forma de que se le asigne al cantón los recursos necesarios en efectivos de seguridad en equipo y en instalaciones y se lo hemos dicho no se de cuantas veces y de que formas una delegación en pleno siglo 21 una delegación cerrada por un ministerio de seguridad de salud por falta de mantenimiento y por mal estado de las instalaciones que si eso si no hubiera sido por el esfuerzo de los vecinos esa delegación estuviera cerrada en estos momentos y una y un distrito central que no tiene delegación del todo y así o sea como podemos nosotros hablar de seguridad en pleno siglo 21 en esas condiciones una patrulla atendiendo toda la zona alta que es conexión directa con la zona de Upala zona de Liberia zona de San Carlos zona de con los filtros y y y y escapatoria o ingresos de las personas que quieran y sin ningún control entonces bueno hay que seguir con esta con este tema porque ha sido definitivamente la pata renca del ministerio de seguridad con respecto al cantón de Bagas el punto 15 sería la compra de la niveladora bueno ya gracias digámoslo así a que los distritos los cuatro distritos aceptaron bajar un poco por un año la atención de algunos tramos de calle para poder tener una niveladora a tiempo completo y que se opere y maneje con personal propio esto sigue siendo a través de la de la de la 8114 pero se pueden ejecutar trabajos ya sin estar asociados a una contratación se puede mandar el personal propio a atender otras porque recordemos que tenemos una particularidad con los fondos del 8114 y es que a pesar de que gastamos el 85% de los fondos del 8114 apenas podemos o sea que para la atención de la red vial cantonal los fondos del 8114 restándole el 40% de la de la de la parte administrativa pero gastamos los fondos del 8114 corresponden al 85% de las necesidades para cubrir el 80% representa el 85% del presupuesto total y apenas podemos atender un 15% de la red vial cantonal entonces a pesar de que tenemos un montón de plata no nos está resolviendo el problema en otras palabras tenemos un montón de plata que apenas podemos atender el 15% entonces este nivel ahora lo que viene a hacer es ver si por administración o con fondos propios se puedan atender más caminos de lo que estamos atendiendo con el 8114 por eso es la importancia de que se logre crear por lo menos otra cuadrilla para los trabajos por administración la red vial cantonal es vital para nosotros yo puedo decir que en estos cuatro años se trabajó bastante bien sin embargo siguen habiendo digamoslo así deficiencias muy grandes nos quedamos debiendo a nosotros mismos con respecto a la giganta nos quedábamos debiendo nosotros mismos con respecto a la 922 se logró hacer un convenio con el inder y otra para las palmitas y san ramón y gracias a dios se pudo un proyectazo ese pero no podemos cruzarnos de brazos y tener un calvario como el que tenemos en este momento con la giganta o mantener cerrado el acceso por la 922 porque no se puede transitar o esperar a que a un ciudadano alguien le doy unos viajes para poder resolver un problema o sea no podemos depender de esas cosas entonces necesitamos que se le preste la atención principalmente en la red vial cantonal los procesos de socialización me parecen excelentes a veces a veces a veces creo que se podría mejorar porque como que ya llegan con el tema cocinado a las socializaciones y de ahí no lo saca nadie pero bueno ya eso es un tema que la administración tendrá que dar las directrices puntuales para que de verdad las comunidades puedan exponer sus proyectos y sus prioridades el punto 17 estados financieros era increíble bueno pero no increíble en esta municipalidad en muchas municipalidades del país que no hubiera un sistema contable que todo era un sistema el sistema contable está con base al presupuestario o al gasto efectivo y no contable con respecto a las normas internacionales financieras y de contabilidad ya aquí se logró durante esta gestión que se nombrara un un profesional en contabilidad a tiempo completo dentro de la municipalidad y se puede decir que en estos momentos ya hay estados financieros según las normas internacionales de contabilidad y financiera entonces eso es un logro importantísimo porque esto nos permite ya ser una institución municipal pública cumpliendo con las normas financieras y de contabilidad eso es un gran avance y ojalá se mantenga este este proceso ya de aquí en adelante para toda la vida con el tema del plan regulador tuvimos sesión el el jueves anterior no perdón es el martes anterior sí bueno para no cansarlo porque ya vimos bastante el tema que se trató en términos generales y para la gente que nos está siguiendo el plan regulador está en un proceso de contratación de un servicio externo para la implementación de la variable ambiental esto ya está normado por CETENA que debe llevar y todas las áreas de afectación con esta variable tienen que ser socializadas y a través de un proceso de participación ciudadana que este gobierno local debe de velar para que se cumpla con ese mandato y no y que quede bien claro que sea una participación ciudadana previa y no una participación ciudadana para informar de las decisiones que ya están tomadas si no no tendría sentido la participación ciudadana tiene que ser previo para que esto se maneje después obviamente con los intereses del cantón pero sobre todo con el cumplimiento y cumpliendo valga la redundancia las expectativas de los usuarios de los habitantes ok el otro tema para nosotros es importantísimo y se ha ido a usted que es comunalista y va a estar aquí el gestor de proyectos hay una plaza para gestor de proyectos dentro de esta municipalidad se utilizó bueno se utilizó mal el tiempo que estuvo nombrado después renunció pero la plaza ya está y con una naturaleza muy específica que es el trabajo en conjunto con las comunidades del cantón eso a eso apuntamos con la creación de esta plaza el gestor de proyectos es el que se va a ir a sentar con la asociación de desarrollo de Pijije y le va a decir usted quiere una cocina comunal venga estos son los requisitos cuál va a ser el financiamiento de INAECO metamos a la página de INAECO a ver qué tienen que buscar ustedes yo le ayudo a redactar el objetivo del proyecto venga este es el personal de influencia estos son los objetivos esta es la descripción del proyecto estas son las etapas este es el presupuesto preliminar y todo entonces porque no puede ser posible que una institución como INAECO devuelva 4.500 millones al año al estado porque no se le presentan proyectos entonces esta municipalidad tiene que tener tiene que marcar ese ese esa ese precedente de tener un funcionario trabajando y puede igual puede trabajar con la embajada de Japón con con el INDER con con el MOB por ayudas comunitarias con quien sea pero que el proyecto que las comunidades sientan que la municipalidad de verdad tiene un ente que le va a dar el acompañamiento y la asesoría necesaria porque las comunidades desgraciadamente no saben no sabemos trabajar en esos temas eso es una un grandísimo recurso que va a estar dentro de esta municipalidad las rutas nacionales y los puentes no sé cuántas veces cuántas sesiones tuvimos con el con el con CONAVI con la dirección regional y para que tengan una idea el director regional nos dio un dato que para nosotros es nos resume todo lo que esperamos de CONAVI presentaron un proyecto por 7 mil millones para atender todas las necesidades de la zona norte Guanacaste y Punta Arenas y les aprobaron 300 millones o sea un 5% más o menos un 5% si la memoria no me entonces pero esto no quiere decir que el puente sobre el río Chiquito allá sobre el río Tenorio en río Chiquito de Agaces sigue siendo un atentado no quiere decir que el puente sobre el río Blanco aquí en Fortuna entre Fortuna y el Torno sigue siendo un atentado la última vez ese puente tenía corrido 40 centímetros de la base donde se sienta donde va donde van rodando los buses y los camiones y todo buses cargados de personas es que por eso los chanchos pero no son chanchos los que llevan los buses adentro este y y no es posible que el puente de Guayado tenga 50 años de construido y que por ahí sigan pasando los buses y los camiones y las vagonetas y todo y no es posible que el puente de la horquetilla que somos una comunidad moderna y no sabemos cómo está ese puente y sigue siendo sobre una vía de solo una vía y sigue siendo un embudo y nadie pueda decir y nadie haga nada sobre ese tema este es un gran reto que tenemos como cantón indiferentemente al consejo que esté pero esto hay que corregirlo y hay que dar el seguimiento que sea necesario y los puentes peatonales y sin contar con las reparaciones que hay que hacer en las rutas como la vuelta del torno ahí antes de llegar al torno que se ha volcado un montón de gente porque cuando hicieron la calle la subieron demasiado y crearon una cuneta ahí enorme que si se topan dos carros o pegan o se van a la cuneta y se desbaratan entonces eso pues también hay que darle el seguimiento fue parte de nuestras gestiones y la verdad que no tuvimos resultados en ninguno siempre fue la misma respuesta ok el otro tema es la creación del quinto distrito eso es muy importante si Javier o o o o Juan José nos quieren indicar el estado exacto actual en que se encuentran nada más decirles que ya se cumplió con todos los requisitos está en la asamblea lo que lo que pasa es que también es importante que esto hay que hacer todas las gestiones que sean posibles y tenerla resuelta ojalá un año antes de cualquier proceso electoral entonces nos queda un año de tiempo para hacer cualquier gestión con respecto a este quinto distrito porque si no ha sido aprobado y creado oficialmente antes de de un año un año previo a cualquier proceso electoral lo congelan hasta el siguiente y así va a ir así va a ir entonces es importante que le demos seguimiento a este tema ok albergue de la comisión nacional de emergencia en Guayao bueno esto es un tema realmente se le dio el seguimiento y la presión y todo aquí lo más importante es que este proyecto tenía un presupuesto y que no daba el presupuesto una vez aumentado el 50% por lo viejo que fue el proyecto y todo la municipalidad hizo un aporte importantísimo alrededor de 31 millones para que se pudiera seguir con el plan y en estos momentos está como alrededor de un 60 70% la construcción de ese albergue y la municipalidad sí hizo un aporte de la cuenta de emergencias cantonales de alrededor de 35 millones de 31 millones eso es cuestión de darle seguimiento ya están a punto de entregarlo con respecto a la reactivación turística del cantón tuvimos dos proyectos específicos no sé si se cumplieron las expectativas pero por lo menos de parte nuestra se hizo el esfuerzo y con esa intención se hizo que fue el tema de la colocación de las letras en cada en cada distrito son las letras que están aquí frente a la iglesia en la a un costado de la plaza en la fortuna a un costado del salón en el río naranjo y entrando a guayabo me parece que esa de las letras fue un éxito rotundo para todos los distritos eso nos llevó a que la gente llegue a un distrito y sienta por lo menos identidad hacia donde están llegando el otro tema que era que nosotros pretendíamos complementarlo con esto era el tema de los rótulos de bienvenidos a bagasse bienvenidos a río naranjo bienvenidos a fortuna cuna de las heridas limpias y el otro de la naturaleza y todo pero como dice la película lo que el viento se llevó ok ok si es cierto si es cierto gracias Heidi en el presupuesto ordinario de este año se asignaron 6 millones de colones para embellecimiento de la para obras de ornato alrededor de las letras eso hay eso corresponde a millón y medio para cada distrito ya está justificado se mandó la justificación y todo para que los consejos de distrito entrantes empiecen a a a presentar el proyecto específico sobre ese sobre el uso que le dará a ese millón y medio gracias Heidi ok del acueducto nuevo a gases el punto 24 podríamos decir que con este consejo nos tocó la etapa la parte final de la primera etapa creo que se inauguró como dos meses después de haber entrado a nosotros en esa primera etapa no hubo tanta inherencia de este consejo pero si hubo algo muy importante y que nosotros lo tenemos que que entrar dentro o meter dentro de la gestión de ese consejo fue la presión y el y la llorada para que se diera la segunda etapa del proyecto que correspondía a las comunidades de Agua Caliente Falconiana Montenegro y todo eso porque era precisamente donde estaba la mayor cantidad de casos de insuficiencia terrenal por consumo o por no consumo de agua contaminada entonces este consejo si dio la lucha para que se le asignara fondos a esa segunda etapa y no solo se le asignara fondos es que esta fue la parte más importante para que fuera continuo el asunto para que no se frenara en la primera etapa y quedara esa segunda etapa ahí haciendo fila porque muchas veces se ha tenido el caso de que esas segundas etapas quedan haciendo filas y no se por una razón u otra no se ejecutan esta vez si hubo la certeza de que se continuó y de hecho ya se terminó esta segunda ahora hay que darle seguimiento a lo que podría llamarse nuestra tercera etapa que es la conexión a Salichal y Quinta Don Miguel y todo aquí por por el lado de Mico Pintado pero ya eso es un proyecto que tiene la gente de la IA y hay que darle seguimiento a eso que le podríamos decir tercera etapa el acueducto de nuevo de Guayao es importante porque este que es todo el acompañamiento que ha tenido la asada de Guayao con este proyecto y Cenara hay que recordar que este proyecto ya había arrancado y con el huracán Otto se este destruyó toda la infraestructura que se había hecho recordar que Guayao hubo una etapa que no se sabe por qué que pasó de 22 24 litros a 7 litros por segundo se cayó el acueducto hubo que racionamiento y todo y y se inició el proceso se construyó se perforaron pozos y todo el asunto y se inició el proceso para la construcción de un acueducto nuevo y Otto desbarató eso se asignó a través de la Comisión Nacional de Emergencia los fondos para esa construcción de esa obra y está en proceso y la municipalidad siempre ha estado ahí anuente a darle el acompañamiento necesario yo no sé si ustedes recuerdan en el punto 26 cuando vino una muchacha Leslie Campos aquí de la administración de asadas de acueductos rurales de la IA a solicitar de qué manera era posible que nosotros consiguiéramos algunos fondos para acondicionar por lo menos el funcionamiento básico del acueducto de San Isidro porque esta gente estaba tomando agua de cualquier manera chiquitos adultos mayores y todo el asunto y la IA nos pidió la intervención bueno de ahí un presupuesto y luchando contra un montón de cosas se logró que se le asignaran 8.3 millones de colones y ya se está trabajando en el acondicionamiento de esa obra y la gente pues obviamente van a tener agua ya en condiciones de potabilidad adecuadas para el consumo humano con respecto a la auditora del consejo es importante los consejos anteriores no tenían auditor el consejo anterior tuvo don José Luis se pensionó y quedamos un periodo sin auditor y este consejo hizo todo el trámite necesario para el nombramiento ¿por qué ese consejo hizo el trámite necesario? porque los auditores se nombran y jerárquicamente dependen de los consejos pero aplican para toda la institución o sea una auditora porque esté nombrada y en subordinación del consejo no quiere decir que no pueda intervenir todas las áreas administrativas entonces en estos momentos ya tenemos una auditora muy buena una señora de vagases muy responsable y pues nos alegra mucho que se haya cumplido con este trámite igual con el tema del gestor cultural aquí originalmente había una plaza que era para un profesor de música y este consejo hizo la lucha para que se reconvirtiera esa plaza en un gestor cultural cayó gracias a Dios en un muchacho de vagases muy bueno muy buenísimo Nicolás más bien aquí la lucha que debería darse es para que este pase a tiempo completo y no a medio tiempo como está actualmente eso fue una sesión que se hizo durante este este durante este este consejo eh la 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 junta vial cantonal o la unidad técnica de gestión vial ha tenido un problema serio serio que es que reciben las notas de necesidades de los vecinos y no se les asigna un consecutivo ni ni le asigna un control una trazabilidad para ir dándoles respuestas y todo el asunto se meten ahí por decirlo no sé en términos que nos lo han dicho a nosotros pero no podemos obviamente este que se meten ahí bien y conforme no sé con cuáles criterios se van asignando si se responden o no y en qué periodo se responden bueno la idea es que se le asigne un consecutivo tanto a las notas que entran como a las que salen para poderle dar trazabilidad y que se vaya contestando las necesidades de los vecinos aquí el problema no es que a todos los vecinos hay que decirle que sí o a todos los vecinos hay que decirle que no el problema es que por respeto a todos se les debería contestar ese es el tema entonces no es que le estemos diciendo a la unidad técnica usted tiene que decirle que sí a todo lo que le digan pero por lo menos si le va a decir que no contéstele las razones por las que le está diciendo que no y por el respeto que se merece a esas personas a instancia de bastante a instancia de este de Michael y otras personas se creó el reglamento para menciones honoríficas del cantón en estos momentos está un borrador ahí está en comisión ya no nos va a quedar tiempo obviamente de sacarlo y otros temas igual que quedan en comisión ahí pero este principalmente del reglamento de las menciones honoríficas que se le dé la importancia porque consideramos que hay una cantidad no solo en el cantón central sino no solo en el distrito central sino en los demás distritos de personas de una influencia importantísima en el desarrollo integral del cantón que merecen en vida o la forma como lo consideren que se les dé el reconocimiento merecido y el último tema sería el reglamento de la junta vial de la junta vial cantonal que ya está escrito está en borrador en estos momentos pero que este tenemos que traerlo aquí presentarlo y ojalá el próximo consejo pues le dé la importancia a este reglamento porque ahí viene el tema de las suplencias viene el tema de cómo se regula el uso de los equipos y todo lo demás y es muy importante que se apruebe se publique y se implemente este reglamento esto es en términos generales el informe obviamente en en 110 sesiones más o menos que tuvimos 130 sesiones que tuvimos en cuatro años hubieron un montón de cosas más que se vieron este es un si se puede decir un resumen de lo más importante pero que reitero aquí lo que hay que rescatar es que siempre la disponibilidad de los compañeros que están representando a las diferentes comunidades del cantón para que cada comunidad tuviera lo mejor y se pudiera sacar el máximo provecho de la gestión de cada uno aquí termino yo si alguien quiere agregar algún comentario Juan José bueno buenas noches compañeros bueno así como lo dice José fueron alrededor de 31 líneas de acción verdad que vimos y hemos tenido durante este consejo municipal también cabe destacar que este consejo ha recibido en audiencias a personas del cantón a funcionarios de diversas instituciones que han venido o a solicitar alguna colaboración como cuerpo colegiado o a dar rendición de cuentas de los proyectos que se tienen que dar seguimiento para el cantón como representante del cantón de Bagaces durante estos cuatro años desde el gobierno municipal puedo resaltar aspectos en los que se contribuyó y forman parte de esta sesión de presentación de informe final anteriormente expuesta lo cual puedo resumir uno se participó de manera activa en las propuestas mociones y asuntos varios que consideraba pertinente dar una opinión objetiva o aclaratoria entre colegas del consejo municipal dos se formularon diversas mociones y proposiciones buscando el beneficio integral de todos sus habitantes las cuales puedo resumir consulta reactivación de los recursos de la ley setenta y siete cincuenta y cinco al ministerio de hacienda esas fueron consultas que se dieron durante el proseguir de este consejo municipal que son los recursos de la ley de partidas específicas consulta y audiencias con personeros de la caja costarricente del seguro social con las mejoras en servicios dados en la clínica de bagases como lo es su servicio veinticuatro horas se le apoyó también doña Marjorie fue muy enfática en esto en la activación del área de laboratorio en horario nocturno el seguimiento en la construcción del área de salud ubicado en el distrito central consulta y audiencias al instituto nacional de aprendizaje en buscar las propuestas de inclusión de oferta académica diferenciada a las que tiene lina ubicado en el distrito de bagases en cursos y técnicos y cursos técnicos tales como inglés contabilidad administración que son los que están en creciente demanda a nivel provincial consulta y audiencia en personeros de la IA en el seguimiento del proyecto de agua en el distrito primero de bagases como lo indicaba así como la solicitud constante de los estudios físico-químicos del agua con el fin de informar a la población sobre los niveles de arsénico consultas para diversas mejoras en puentes y vidas de carácter nacional con el CONAVI y Ministerio de Obras Públicas y Transportes tales como la Ruta 1 este consejo tomó acuerdos en ver qué se hacía en la iluminación de los retornos puentes a desnivel y espacios en pos con posas de agua en época lluviosa que podía generar problemas o accidentes la Ruta 164 sector Bagases Guayabo se hicieron mociones en mejorar la superficie de ruedo la rotulación preventiva en la Vuelta de los Leones solicitud de estudio análisis para la construcción de aceras en el sector de salitral de Bagases para peatones y estudiantes solicitud de ampliación y mejora en la infraestructura tal es el caso del puente sobre la Horquetilla de Bagases y en Guayabo centro entre Avenida 3 y Calle 3 solicitud de mejoras en la demarcación horizontal en la vía esto fue parte de este consejo municipal la Ruta 165 también sector El Torno hacia La Fortuna solicitud de mejoras a la superficie de ruedo necesidad de rotulación preventiva sobre Río Blanco al existir un puente de una sola vía de acceso y estar ubicada en dos pendientes además de la demarcación horizontal de la vía esto se llevó muy de la mano todos los compañeros Michael como representante de esa zona también fue muy enfático la Ruta 6 sector Río Chiquito Río Naranjo Heidy también sobresalió mucho en esa parte la necesidad de rotulación preventiva sobre Río Tenorio al ser un puente de una sola vía y estar entre dos pendientes considerando su nivel de importancia al ser una ruta intercantonal de comercio masivo entre los cantones de Upala Bagaces y Cañas la Ruta 922 sector Bagaces La Lima Falconiana y Bagaxí la hace necesidad de intervenir esa ruta de ruedo y la rotulación preventiva sobre Río Piedras al ser una ruta en una sola vía estamos hablando ya por Falconiana y Bagaxí ubicada en una vuelta y estar cercanía de un centro educativo es una zona agrícola sobre la red vial cantonal se realizaron consultas y se remitieron acuerdos por la cual se puede ejemplificar la búsqueda de soluciones que se aquejaban a pobladores de la urbanización Valledorado 1 por la presencia de agua en posada y el desorden vial que ocasionaba los huecos que existían en esa zona evitando la purificación de enfermedades e inconformidades de sus vecinos así como otras que fueron consideradas de manera conjunta de este cuerpo colegiado tales como la consulta a la alcaldía sobre el seguimiento del proyecto en Barrio Miravalles en Guayao proyecto que no ha concluido en tiempos de pandemia COVID-19 este consejo en este consejo se forjaron la búsqueda de estrategias integrales para concientizar a la población el lavado de manos y el seguimiento de protocolos dados por el Ministerio de Salud lo cual se buscó por medio del megafoneo en la Iglesia Católica en Bagaces así como la parada municipal y por medio del camión de recolector de basuras en su momento se realizara su difusión en todo el cantón y ya por un lado personal a título personal participé en sesiones del consejo municipal en los cuatro de los cuatro distritos del cantón de Bagaces en la búsqueda activa de soluciones y la escucha de sus pobladores formé parte del comité catonal de la persona joven 2023-2024 fungiendo como presidente hasta el 19 de agosto del 2023 exponiendo mi renuncia al puesto y al CCPJ de manera justificada debido a la poca disponibilidad y atención y seguimiento que tengo al representante de este comité en entender cómo se deben las funciones como presidente y representante del CCPJ por asuntos de trabajo para la población del cantón de Bagaces sin embargo puedo destacar la aprobación del plan de trabajo 2023 de este comité por un monto por encima de los 20 millones de colones los cuales se sustentaban con recursos dados en el periodo por el consejo de la persona joven así como superávit específicos de periodos anteriores que se tenían en presupuesto municipal durante esa gestión y estando como presidente se propusieron tres proyectos los cuales puedo mencionar juventud integral Bagaces acondicionamiento de la oficina del CCPJ Bagaces en instancias juveniles bagaceñas y recuperación de espacios públicos para el esparcimiento e involucramiento de la juventud del cantón de Bagaces como vicepresidente del consejo municipal periodo 2022-2024 apoyé de manera activa al señor presidente con el fin de generar dinamismo en las sesiones del consejo municipal y generar valor al puesto dado por los compañeros del consejo municipal mediante voto eso fue el primero de mayo del 2022 de igual forma toda propuesta que naciera desde la alcaldía como ente administrador de la municipalidad fue analizada y apoyada considerando la legislación vigente sustentada en criterios técnicos legales dados por los gestores municipales siempre fuimos enfáticos en eso y ya para finalizar compañeros cabe destacar que todo lo anterior fue propuesto por medio de las sesiones del consejo municipal siendo el cuerpo colegiado el decisor de proseguir de sus acuerdos considerando siempre su respaldo o su negación en darle seguimiento el mismo fue respaldado o no por cinco regidores en función propietaria o la cantidad mínima para cumplir el quórum y discutida para su mejor aclaración por todos los que conformamos este consejo municipal muchas gracias compañeros adelante Isaias aquí este bueno buenas tardes señor presidente regidores y síndicos es un placer para mí estar aquí y felicitarlos por esa gran labor no sé en qué camisa me metí pero vamos a echar para adelante yo sé que eso es es bravo eso es es un trabajo grande la gente allá en los pueblos no agradece yo les digo que si ustedes tienen 20 20 personas yo fui el suplente 21 allá siempre y fue fue mantequilla allá y me cuenta que voy a hacer mantequilla siempre pero bueno este estaba viendo ahí los logros en nombre del consejo entrante este felicitarlos me alegra mucho que ya que hago ciertas cosas ahí sí me quedaron leyendo ciertas cosas de la giganta la 922 pero de ellos es complicado eso también eso no es nada más que tenga y aquí está y yo entiendo ¿verdad? pero por lo menos este me di cuenta de todas las cosas desde el principio desde el primero de mayo que me quedé allá con un calor infernal esperando la sesión aquí solemne que este desde ahí cuando la llegaba la seguridad que hablaba José ahora que hablaba de las reuniones con los alcaldes con la policía con todo el mundo y que sí que todo el tiempo decía lo mismo que no hay plata con la gente del agua y que yo le hice a la dueña que yo casi le podía hacer el informe que hizo ella la semana pasada pero este decirles que vamos a hacer todo lo posible pedirles que no andemos ahí pipipipipi ya ustedes hicieron un buen trabajo entonces que no hablemos de por allá esto este trabajo comunal cantonal es de todo el pueblo es de todo de todo el cantón es de Pijije es de Santa Fe es de Guayabo es de es cantonal entonces ustedes desde afuera como líderes comunales que son que nos ayuden que nos aconsejen yo a José le pedí un consejo cuando ocupe me dijo José con mucho gusto entonces este rápidamente rápidamente a mí me parece que el martes pasado hubo como una confusión o algo no sé con lo de la catarata con el dinero perdón con el dinero de allá del aeropuerto yo en campaña tengo entendido y eso fue lo que mi alcalde electo me dijo lo que vamos a hacer aquí es vamos a hacerle un cambio para que además de lo cultural y lo turístico hagamos una infraestructura para que podamos hacer más proyectos eso tengo entendido yo y creo que hubo como una confusión que también me la tiré ahí abajo este como que como que ustedes pensaron que iban a quitar algo pero lo que yo tengo entendido y ojalá que no se equivocaba porque se lo tengo que decir a don Alonso si me la va a ser diferente pero tengo entendido que es cultural que es turístico y que además de eso es de infraestructura para abarcar más cosas a los pueblos para darles más todavía eso es lo que tengo entendido y bajo esa consigna voy yo a trabajar ¿verdad? y si no es así pues yo se lo voy a hacer saber a a a los compañeros porque aquí no se trata de esto de de política ni se trata de nada esto se trata de de que tenemos que seguir lo que ustedes han hecho cosas tan interesantes tan bonitas el llano de Cortes yo fui hace 30 años y fui hace 8 días y les digo el cambio fue muy poco tenemos que reinvertir ahí sí claro tenemos que reinvertir que también por allá hay otra confusión de que como que el hombre no quiere que reinvertir eso hay que hacer un parqueo hay que echarlo hay que cobrar el mil pesos eso hay que hacerlo hay que trabajar ahí y hay que reinvertir lo que también tengo entendido es que es una pequeña parte la que se va a dar a partir es un porcentaje que ustedes aprobaron creo ¿verdad? para los pueblos eso por un lado por otro lado tal vez te voy a robar un segundito ahí para lo de la ley 91 56 lo del proyecto de la lo de los fondos del aeropuerto o sea el proyecto yo lo leí todo el proyecto de ley que pretende esta muchacha aburrindo con la asesoría de Alonso y no sé si Natalia o Diego tuvieron ellos como yo les decía el martes esta ley fue criada por don Juan Marín para que los fondos que se distribuyen con el impuesto de entrada al aeropuerto de Anelo Duero o al aeropuerto de Guanacaste ahora se distribuyeron y ya se dieron los porcentajes de distribución y que en las municipalidades ese dinero se utilizara en dos aspectos específicos infraestructura turística y mantenimiento del patrimonio cultural ¿por qué? porque esas dos cosas eran las que producían el ingreso de los turistas entonces volvíamos a reforzar lo que nos estaba produciendo la plata esa fue la naturaleza de la ley con esta modificación lo que dice es bueno ampliemos ampliemos ya no es infraestructura turística sino que sea pero aquí lo que nosotros yo le pedí a Alonso que lo revisara pero nos quedamos ahí porque de por sí ya el periodo de consulta se había vencido el 9 de abril y ya estábamos un poco hay tiempo pero yo le pedí a Alonso que lo revisara porque digamos todo lo resumió en una palabra que se llama infraestructura comunal y esa ese término es como muy cerrado porque dice son infraestructuras de uso de poblaciones específicas entonces más bien en lugar de ampliar que no fuera a ser que lo estábamos cerrando que revisara esa parte no es que yo le estaba diciendo que estuviéramos en contra Michael también le dijo si hay que darle el voto se lo damos ya no tenía caso dárselo pero porque este pero Michael dijo y con toda la razón y todos no obviamente la intención de Alonso o de la diputada no es dejar por fuera la parte turística pero si lo dejamos sola infraestructura comunal nos da miedo que te quede por fuera la parte turística tal vez fue una una mala interpretación de la palabrita esa porque yo creo que el sentido de todos entendemos la intención tenemos la misma idea esa grande en eso estamos claros es nada más que se revise el término ok ok si le prometemos revisarlo también estaba escuchando ahora ustedes hablaban del parque Miravalles y hablaban de 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 es que no te lo planteó de los caminos de de las vistas de Miravalles y de las palmas que todo esto como muy inconcluso ahí no hubo mano seria este señor de 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 no no del bambi ese señor como que le daba todo con el dedo y no sé faltó algo así entonces mi pregunta o mi más bien mi 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 pregunta es por qué ustedes nos pueden ayudar por qué es que eso no se da o sea por qué es que por ejemplo el parque eh cuánto hace que lo probamos lo aprobaron ustedes eso o el país y están están en la misma parte este este lo 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 del lo del parque verdad hace cuánto fue eso y todavía está ahí lo de la energía limpia José que vos fuiste uno de los de los promulsores de eso y estamos iguales o sea no está aprobado apenas está en el estudio está como como emborrador entonces por qué no le damos eh trámite a eso vos vos decías la vez pasada el martes pasado de que le decías ahí ustedes no van o sea no lo van a hacer no se van a lograr por eso y por eso pero 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 hay que hacerlo entonces tenemos que hacer algo o sea por dónde nos podemos ir como a manera de consejo digamos de de usted ya tiene su experiencia vea en con respecto al parque para entender el tema del parque digamos costa rica como país ya cumplió su objetivo ya tiene un área grandísima en reserva y ya con eso puede ir a rajar alrededor de todo el mundo que logró meter en reserva nacional otro volcán el último que quedaba y ya es un área grandísima que la tengo en reserva donde nadie me la va a tocar entonces ya ya la institución que representa al estado para ese proceso que es el minade ya el minade se dio por satisfecho porque ya cumplió con su naturaleza exacta que es conservar entonces ya ya tengo 800 hectáreas en reserva para la conservación si todo eso fuera montaña y fuera bosque para el minade sería excelente el desarrollo turístico y social de la región que pueda provocar esto no es la razón de ser de ellos no es del interés de ellos la razón de ellos es conservar la lucha de nosotros los gobiernos locales las asociaciones de desarrollo las cámaras de turismo el colegio y todo ese asunto para que se nos abra a la explotación turística y comercial de una riqueza que los turistas vienen por manadas a ver el parque pero es que ni siquiera en estos momentos que ni siquiera le podemos decir a un turista venga a ver el parque no le haga nada no le haga nada pero ni siquiera lo han abierto al público porque ellos para ellos que esa vara se llene de monte se llene de montaña se llene de culebra se llene de todo lo que quieran que ahí no entre nadie porque conservo pero no se dan cuenta pareciera que no se dan cuenta y aquí es donde nosotros como gobierno local tenemos que denunciarlo y en esas palabras en estas cosas no hay que hablar bonito hay que decir las cosas como son pareciera que no les importa que a la par de esa conservación hay un desarrollo de las comunidades de influencia directa ¿cómo es posible que para ellos se cierren en la parte de la conservación? y aquel día se lo dijimos al ministro ¿cómo es posible que ustedes tanto que rajan con el país que tenemos y no pueden abrir un parque? o tienen o no les da vergüenza decir porque como gobierno local tenemos que decir y usar estas palabras de suerte que la ley nos permite hacer estas cosas no les da vergüenza tener cuatro meses cerrado palo verde porque no hay acceso porque no entra un carro a ese parque de lo mal que está el camino entonces por un lado rajamos con las cosas y a lo interno vamos barriendo y echando la basura abajo del sillón y no podemos nombrar tres funcionarios vea que interés vea que interés para abrir ese parque nombrar tres personas de forma interina bueno no los nombren no los nombren ojalá que me esté escuchando que lindo que el ministro estuviera aquí para decirle no lo nombre últimamente no lo nombre contrátalo por servicios externos si lo que no quiere es nombrar gente dentro del SINAC contrátalo por servicios y sobra quien le vende el servicio administrativo del parque y póngale en el cartel todo lo que usted quiera ponerle que para eso la ley lo permite pero es que no hay voluntad bueno pues compañeros y compañeras José felicitarlo de verdad felicitarle a vos me parece que estos dos años últimos lo manejaste bien a veces con los cachetes colorados a veces un poco no lo digo porque José fue compañero mío del colegio y era muy tímido y ahora me sorprendió estos dos años de tanta facilidad y tanto conocimiento tanto conocimiento y yo creo y yo creo que yo creo que me voy a aprovechar de eso y felicitarlo de veras a todos todos un buen un buen trabajo aparte de tanta restricción que existió verdad y pedirles ayuda también ustedes ya tienen cierto conocimiento y nosotros aunque no tengamos aunque no podamos votar voy a ver que le hago hablando para que se renquee o algo para que venga un día para poder aprobar algo entonces de ahí yo voy a hacer todo lo humanamente posible Dios sabe que y usted sabe también José como compañero y amigo de toda la vida sabe que mi objetivo es trabajar por la comunidad no es trabajar a mí la política no me gusta pero estamos metidos en eso y es la única forma de trabajar entonces felicitarlos y que de verdad se hicieron una una labor excelente Anelita también ahí un trabajo escondido un trabajo nadie la ve y está siempre en todas verdad entonces ella ella ya tiene un gran parte de ese triunfo de ustedes y créanme que le vamos a poner color para para hacer eso lo que falta y lo que y lo que y lo que está medio hecho hacerlo pero 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 no nos hablemos no hablemos o sea yo lo que siento es que a ustedes afuera nos pueden ayudar con su experiencia vean hagan eso perdón hagan eso y eso y eso y esto véanse por aquí mira vayan allá entonces yo siento que que nosotros digamos los de menos experiencia pues yo quiero que nos ayuden en esa parte aquí hay un tema que usted tiene que tener en cuenta usted usted como regidor suplente no tiene voto pero la voz y la representación de los que votaron y confiaron en usted eso es inherente eso es va en su puesto o sea eso usted no lo puede quitar la ley dice que vota el propietario pero la representación de las comunidades que usted representa y de la gente que confió en usted y eso gracias a Dios que todo lo entendimos en ese sentido aquí no venimos a representar ni a partidos políticos ni a ser suplente de nadie ni a ni a a esperar que los que los que votan sean los que hagan no 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 los 22 personas del consejo municipal fueron puestos por personas que confiaron en nosotros si partimos de ese principio va a ver que todos vamos a sentir la obligación de hacer cosas y hacerlas bien muchas gracias de verdad y ojalá que nos veamos el miércoles a la una en el kiosco somos de los mismos ojalá que vayan bueno muchas gracias y que yo los acompañe apagado de guayado nunca ni a bagaje quedó debiendo siempre con el almuerzo y el refri estamos compañeros michael gracias jose lo mismo es muy rápido en realidad este bien mencionado creo que jose y otros compañeros el tema de cuatro años y dos en pandemia no es fácil nos tocó después de cien años dice la historia y eso fue un tema y luego de regresar encontramos un país distinto económicamente la pauta lo fue los señores y señoras síndicas fueron testigos de eso los recortes presupuestarios el no poder articular con las instituciones del estado la negativa de estas yo creo que es importante cambio de gobierno claro yo creo que es importante que para las autoridades futuras y para el pueblo en general volvamos a recuperar la jerarquía y el poder de convocatoria de un gobierno local y digo esto porque uno observa y nosotros somos la prueba de eso por ejemplo aquí en cuatro años tratamos de traer a tránsito en cañas y nunca vino me parece que igual alguna respuesta de algunas entes o instituciones nunca llegaron o no llegaron en tiempo o no llegaron con la sustancia que queríamos por el fondo y yo creo que eso es un tema a retomar por el cantón de Bagaces y estoy seguro que a las demás municipalidades les pasa ciertamente porque lo vemos incluso en la asamblea legislativa cuando manda a comparecer a un ministro cuando manda a comparecer a algún funcionario y muchas veces no llega o llega hasta una segunda o tercera convocatoria yo creo que el consejo municipal tiene que pelear por esa jerarquía que es importantísima y que las instituciones entiendan que la articulación con ellos son fundamentales evidentemente que en medio de una sesión para hablar de presentar digamosle al cantón nuestro trabajo con aciertos y desaciertos como todos yo creo que es importante hoy reconocer y admitir que además el consejo siento yo que tuvo una madurez muy importante y me refiero a que yo creo que al final logramos cerrar filas con respecto a lo que era bueno llevar a un distrito u otro es difícil para hablar probablemente a los otros consejos por lo menos no tengo la capacidad o la propiedad para poder evaluarlos pero sí creo y me alegra mucho que que hayamos puesto al cantón primero que a cualquier distrito desde la regidoría y desde los síndicos que lo hicieron muy bien y representaron a sus distritos con con hidalguía con bravura con con empeño con deseos con solidaridad entre ellos muchas veces pasándose un dato al otro y así sucesivamente si bien es cierto nos queda otra sesión más se anhela a Gaudi por ese apoyo invaluable que siempre nos han nos han generado durante este tiempo con su experiencia siempre al servicio la solidaridad y y luego este ejercicio que estábamos haciendo con lo que mencionaba el señor presidente de esos esos datos generales del informe que detallan esa gestión o asuntos pendientes que también nos quedan entender que es muy difícil arrogarse el poder venir acá y enumerar logros como nuestros cuando en realidad pues es de todo de todo el consejo en pleno me refiero porque muchos de los de los proyectos o muchas de las cosas que salieron acá que surgieron acá salieron porque venían de una comisión porque venían de una conversación con con grupos en las comunidades porque la administración hizo algunas sugerencias en fin porque la coyuntura iba presentando retos entonces al final es como una mezcla de situaciones de circunstancias que también nos van dando la posibilidad de actuar en relación a lo que necesitan los distritos y el cantón y yo creo que eso es realmente importante y también digno de rescatar y mencionamos y aceptamos que hay cosas que están inconclusas y que hubiesen sido muy muy importantes para nosotros haberlas conseguido ¿verdad? por ejemplo particularmente el tema del boulevard yo quiero agradecerles porque nunca hubo acá tal vez un pero porque iba para X distrito y no solo se financió sino que luego se refinancia ¿verdad? y eso habla muy bien de ustedes por ejemplo la importancia del asesor del consejo la oficina de la mujer eso es realmente importante el tema de la oficina de la mujer de verdad que hoy bagaces y los distritos tienen que sentirse que hay un espacio para todas las mujeres entonces para las compañeras que ya mencionó José de verdad que las felicitaciones del caso yo creo que van a quedar ahí en letras doradas por ese esfuerzo de la oficina de la mujer el tema de la basura que eso es es un temazo ¿no? económicamente además y por la coyuntura de un país verde ecológico turístico como el nuestro yo creo que va a traer un gran alivio a las a las arcas de la administración del gobierno local la clínica yo creo que es realmente me siento satisfecho de ese 24-7 nos queda todavía la lucha por el tema de la farmacia me siento también muy contento que hayamos impulsado el tema de dar un paso al frente con las cámaras de seguridad y decir bueno agarremos 20 millones de colones invirtámoslo en los distritos que se redireccione con un convenio con la embajada de los Estados Unidos bueno es parte de es parte de entendemos que estas cosas no están escritas en piedra pero que hayamos dado un paso al frente a la vanguardia en el tema de seguridad me siento satisfecho y muy orgulloso la lucha que dio el consejo anterior con el proyecto de agua y nuestro seguimiento y los que vienen a las segundas etapas de esto es fundamental la seriedad con que se tomó el tema de las cataratas en medio de digamos faltantes económicos por el tema de la pandemia y entender que ese era un plan B que teníamos ahí no podíamos caer en impagos entonces y bueno y es un nuevo reto para quienes vienen en ese tema el museo de las energías limpias que está allí que por ejemplo tanto recalcó Giselle en su lucha junto a nosotros y todos acá y bueno el parque nacional Miravalles que orgullosísimos de que hayamos luchado y financiado la apertura de esto probablemente falta ese visto bueno o esa buena intención de las demás instituciones para que esa articulación se dé la lucha no sé recuerdo ahorita Austin Juan José con el tema de la persona joven Ania las luchas de los síndicos con vistas de Miravalles con Las Palmas igual los compañeros creo que aquí Marjorie Giselle que estuvo en el tema de la compra de la niveladora y todo lo que es la maquinaria la lucha de la unidad técnica el hecho de poder heredar estados financieros de verdad que eso es vital fundamental un plan regulador inexistente que es necesario si ciertamente debe dárselo un seguimiento en donde la población quede satisfecha de este pero lo que hemos invertido económicamente en tiempo y apostado a él con la Universidad Nacional Cañas y Tilarán pues es un gran paso el gestor de proyectos es vital me quito el sombrero de verdad que sí porque que no quede ese sinsabor de que las comunidades están solas a la hora de ejecutar ya aquí se ha hablado muchísimo de este tema muchos pendientes con respecto y sinsabores a puentes a rutas aquí trajemos al CONAVE muchísimas veces y resulta que el presupuesto de Agazes es el que tiene todo Guanacaste ya lo tenemos clarísimo el tema del quinto distrito yo creo que llevar más justicia más equidad y más igualdad hacia las zonas más periféricas más necesitadas y que probablemente con este nombramiento esta adjudicación desde el quinto distrito le va a traer mejoras importantes para esta zona que hayamos tenido la madurez también y la responsabilidad de ver cómo introducir cómo buscar 31 millones para finalizar un albergue que se podía quedar a medio palo allí bueno se dio la lucha por la reactivación económica con lo que aquí se trató de hacer con rótulos con letras con otros proyectos incluido el bulevar el apoyo a los acueductos que son temas todavía muy básicos que no puede ser que falten en las comunidades el tema cultural hablar acá de un reglamento de menciones honoríficas para personas yo creo que esto realmente habla de la importancia para nosotros y para todo el cantón de Bagases de recuperar y reconocer a esas personas que han hecho a este cantón desde hace 100 200 años con su lucha con su aporte quedamos con muchos pendientes a estas alturas don Félix Jiménez por ejemplo que bonó la finca La Garapata aún no se le ha hecho ese reconocimiento por mencionar algunos pero bueno allí están allí están en el borrador ahí está porque tuvimos la iniciativa el deseo y estoy seguro que y espero que los que vengan lo hagan igual o mucho mejor y así sucesivamente para que el cantón siga adelante y por supuesto vuelvo e insisto hicieron con esto el hecho de que tenemos que asumir que probablemente ya hemos fallado muchas veces la coyuntura no fue fácil pero bueno siempre agradecidos con el cantón siempre agradecido con las comunidades y personalmente muy agradecido con todos y todas ustedes de verdad que muchísimas gracias y las disculpas de casos ante cualquier situación muchas gracias bueno compañeros principalmente y no es que lo estamos haciendo al revés pero bueno gracias a todos los que en este tema pero principalmente que la honra y la gloria sea para Dios que nos dio la fortaleza nos dio la sabiduría para poder llegar hasta aquí nos queda una sesión más esperamos la iluminación de Dios para seguir terminar de la mejor manera reiterar lo que decía Isaías por supuesto que estamos a la orden no dejamos de ser ciudadanos de vagases de la partir del martes más bien al contrario ya tenemos más más libertades ya no estamos sujetos al control público sino que ya podemos desde nuestras esferas privadas hacer los aportes que nosotros consideremos y por lo menos en mi caso estoy a la orden para lo que sea estamos compañeros de esta forma al ser las 7 25 de la noche si cuando lo firmen Giselle y yo damos por finalizada esta sesión al ser las 7 y 26 minutos de la noche buenas noches gracias